A través del jefe del segundo comando militar regional, coronel de caballería blindada DEM, Néstor Urbina Ferretti, el 21 de febrero de 2023, se reunió con ganaderos con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del plan permanente de seguridad en el campo, en particular la lucha contra el avigeato en el municipio de La Reinaga, departamento de León. Durante la reunión se manifestó que el ejército de Nicaragua continuará desarrollando de manera sostenida el plan permanente de seguridad en el campo, contribuyendo a que los sectores productivos trabajen con tranquilidad y paz. En el apoyo decidido de nuestro glorioso ejército hemos salido de esta reunión lleno de muchas expectativas. Todos los productores de aquí salimos ahorita muy entusiasmados por montar un nuevo, por crear una nueva ruta ahorita de vigilancia para el sector productivo, que ahí va todo, verdad, porque en la línea, en la ruta de vigilancia están todos los sectores protegidos, no solamente los ganaderos.